Hola que tal me de youtube y facebook Aquí les he dado una nueva canción Es un titular de verano canción pues Se llama Tonta Corpo Mojado Estas aquí los tonos Para acompañar la canción verano Con guitarra como es la canción Aquí tengo las Notas a ver si es así correcto No se verán En español en inglés Pero un si Si va a un si pa un fa Sol Re Esos nido Y un fa menor En inglés Si minor Un B minor G D E Un F Mira para acompañar la canción Vamos con la canción Mira para que ven como van Los acompañamientos Tonta Quiere si te quiera Tú me quieras Si te tienes Tonta 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 La bendición como bien, te lo buscas bien Tomita, no quieres que te quiera que te veas Si ya tienes nada más Tomita, Tomita La gente yo, no me llamo, no me llamo No me llamo, no me llamo, no me llamo Tomita, no te vas a decir Si ya no me llamo, no me llamo Pero no me llamo, no me llamo Pero no me llamo, no me llamo Porque eres de caldo Y lo dijo una vez, que no te calles Y ahora me piso todo bien Porque lo buscas bien ¿Cómo estás? No quieres que te quiera que te quiera que te quiera que te quiera que te vayas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí quedó la video amigos Hagan like por favor y comenten abajo del video Buen saludos y hasta la próxima